Las plantas carnívoras son plantas que han desarrollado la capacidad de atrapar y ingerir animales o insectos para complementar su dieta. Aunque las plantas obtienen la mayor parte de sus nutrientes a través de la fotosíntesis, algunas especies de plantas carnívoras han evolucionado para obtener nutrientes adicionales de presas capturadas, especialmente en suelos pobres en nutrientes. Algunas de las plantas carnívoras más conocidas incluyen Venus atrapamoscas, una planta que atrapa insectos con hojas modificadas que se cierran rápidamente cuando se tocan. Saracinia, un género de plantas nativas de América del Norte que atrapan insectos en hojas en forma de jarra. Nepentes, un género de plantas trepadoras que atrapan insectos en hojas en forma de jarra que se llenan de líquido digestivo. Drossera, un género de plantas que atrapan insectos con hojas pegajosas que están cubiertas de pelos glandulares. Estas plantas carnívoras han evolucionado diferentes estrategias para capturar y digerir a sus presas, y aunque no son capaces de comer grandes animales, su adaptación es fascinante y única.